ACM, al compás del mundo. El actor Gerardo Mercedes El Cuervo expresó que existen nuevas nominaciones a premios por la película La Gunguna. Bueno, ciertamente hay una nueva nominación, los premios Iris, Múpica UOS, es la primera entrega de esos premios que hacen la Asociación de Mujeres Cineastas de República Dominicana, y eso va a ser este domingo en el Teatro Nacional, ahí estoy nominado a Mejor Protagonista Dramático del 2015, por mi participación como protagonista de La Gunguna, y bueno, aparte de eso, en la gala voy también a presentar un texto. Manifestó que continúe en su labor de gestor cultural a través del Grupo Caramaná, institución que fundó hace varios años. Es al contrario, ahora el trabajo de Caramaná, al yo estar en otros afanes y en otros niveles, si se quiere, de alguna manera, también el circuito tiene que tener la misma suerte, y está pautado a que sea la misma suerte. Yo jamás voy a abandonar el trabajo con Caramaná, Caramaná viene trabajándose desde el 98 hasta la fecha, y ha logrado colocar a boca la agenda cultural del país.